Sí, me invitaron, porque soy amigo de Kiko Mendes Paz, que está en la parte organizativa. Y nada, contento. La verdad que vine medio enfermo, no puedo participar mucho porque estoy un poco mal, pero contento de estar con los chicos que estén haciendo el deporte que yo amo. Me pone muy feliz ver a la juventud practicar este deporte, que tanta alegría me ha dado. Así que, nada, participando con ellos, sacándome una foto y colaborando. Marcelo, ¿cuál es la intención de este tipo de encuentros? Yo creo que fomentar el deporte, que los chicos se diviertan, seguir ayudando a que se haga deporte, yo creo que es fundamental, siempre. Todo granito de arena que se pueda poner. ¿Quién te dice que acá no sale un Ginoble? A ver. ¿Un Marcelo Milani? ¿Y por qué no? De este incentivo. Me pasó en mi pueblo y le puede pasar a estos chicos. Y siempre hay que tratar. Y si no, que el deporte te educa, te enseña. Y yo creo que todas esas cosas son fundamentales en la vida. Es inevitable preguntarte de Atenas, digamos. ¿Cuándo va a volver a ser el Atenas de tu época, del Pichi? Porque la verdad que nos duele que el equipo ni siquiera pueda clasificar en la instancia de play-off, ¿no? Son momentos. Ferrocarril, este también su momento que dominó la liga, cayó. Bueno, todos queremos que Atenas siempre esté peleando arriba, pero no siempre se puede. Yo creo que hay una camada ilusionante porque la verdad que estos chicos han jugado muy bien en el final de la liga. Varale, Charini, Lema, Oberto. Y bueno, va a depender del equipo que arme. Atenas también para pelear en los primeros lugares. Ojalá que pronto estemos peleando arriba. Igual es difícil lograr lo que se logró en otros años porque es muy difícil que un jugador te dure 20 años como duramos en la época nuestra, ¿no? Y un jugador por ahí se empieza a destacar y a los 23, 24 años se te va a Europa, se te va a la NBA. Entonces, va a ser difícil, pero que Atenas esté peleando en los primeros lugares no es tan difícil y lo puede hacer. ¿Cómo se viene el Marcelo Milanesi o el técnico? Yo me veía siendo técnico el día después que dejaba de jugar. En la vida cuando vos sos deportista, a los 37 años se le corta todo a cero. Y ahí es como que ves qué va a ser en tu vida. Yo me imaginaba siendo técnico. Se me abrieron otras puertas con unos amigos que me dejaron entrar en su vida comercial, en el negocio inmobiliario. Así que me transformé en un desarrollista. Y la verdad que soy un afortunado. Caí en las mejores manos que pudo caer. Me han ayudado muchísimo gente de primera y que me han ayudado el post-deporte. ¿O sea que lo descartas? Sí, lo descarto. Nunca digo que no porque nunca sabe uno lo que le para la vida, pero no me veo y cada vez me veo más lejos porque hace 15 años que dejé de jugar. Y todo eso es una pérdida de tiempo porque el basque sigue avanzando y yo estuve afuera del basque 15 años. Presente del basque cordobés, Ameguino Torneo Federal y bueno, la posibilidad de otros equipos de estar en el TNA, por ejemplo, San Isidro, Barrio Parque. Muy lindo, muy lindo. Felicitaciones, Ameguino, por esta gran chance que tienen. Ojalá que logren el ascenso. He venido a jugar a Villa María y nunca a Villa María es como que explotó en el tema basque. Siempre estuvo ahí, empezaba, se ilusionaba, se desilusionaba. Pero siempre han salido jugadores. Acá salió Roberto Chuchicosti, un gran amigo, un gran compañero y que le ha dado mucho a Atena. Y otros más, por supuesto. Y nada, le desearle lo mejor. Ojalá que asciende y que tengamos a Ameguino en el TNA.